Te comparto el secreto de cómo le doy probióticos a mis hijas sin que se enteren. El miso, un alimento popular de la gastronomía japonesa que es increíble para la salud gastrointestinal, es una pasta fermentada y elaborada a base de semillas de soya, o en su caso, de garbanzo, con grandes beneficios nutricionales. Pero ¿cómo cuáles? El miso es un alimento probiótico, por lo que mejora la microbiota intestinal, la inmunidad y la correcta absorción de nutrientes. También es rico en enzimas que favorecen la digestión y en antioxidantes que previenen el envejecimiento celular. Incluso ayuda a depurar toxinas, activar el metabolismo y mejorar la acidez. Definitivamente es un súper alimento y lo mejor, una manera deliciosa de comer probióticos. Es muy fácil de hacer o lo puedes conseguir en tienda. Yo personalmente lo pongo en las sopas de mis hijas para que no se den cuenta. Pero también va muy bien con vegetales como las zanahorias, las espinacas. Soy la doctora Nina Garza. Sígueme para aprender a cuidar cuerpo, mente y espíritu.